¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy vengo súper ilusionada porque vengo a presentaros los regalitos de mi cumpleaños. Mi cumpleaños fue el 19 de septiembre, ya ha pasado bastante tiempo y por fin puedo traeros este vídeo. Así que nada, si queréis cotillear las cositas que me han traído mis amigos, familiares, etc. para este día tan especial, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Puntualizo que quiero hacer este vídeo porque a mí personalmente me gusta ver este tipo de vídeos, ver lo que le regalan a mis demás compañeras. Y es por eso que voy a hacerlo, ¿vale? Y voy a comenzar con unas cositas que no son de cosmética, sino tengo un par de cosillas que son pues en plan complementos. Ya que las cosas que no son ni de ropa, ni de cosmética, ni tratamiento, ni nada de eso, obviamente no lo he metido en este vídeo. Entonces comienzo con las cositas que me regaló mi suegra, la madre de Javi. Se trata de esta cartera de aquí. Es una cartera de la marca Lois. Es súper bonita, la caja la tengo vacía porque tengo la cartera ya en uso. Es esta de aquí, como veis es preciosa, así en tono vaquero. Tiene así como una especie de mandala, muy bonito. Por detrás ya veis que es vaquera totalmente y trae varios compartimentos. La cremallera y por aquí para meter las tarjetas y todo eso, ¿vale? No lo enseño puesto que tengo la documentación. Y aparte también me regaló un bolsito porque bueno, me hacía falta. Y ella pues me lo regaló. Viene súper bien ya que más o menos es del mismo tono que el monedero, que la cartera. Entonces conjuntan súper bien. Y bueno, es grandecito. No es de los típicos que llevamos solo lo que son las llaves y el móvil y la cartera y ya está. Sino que caben bastantes cosas. Tiene bastante capacidad. Bueno, tengo el limpiador de las gafas y un par de cosillas más. Porque bueno, voy cambiando de vez en cuando. Y bueno, pues este sería uno. O sea, otro de los regalitos. Ahora, a continuación, os voy a enseñar lo que me regaló una amiga mía. Para ser más exacta, mi compañera de trabajo. Y me dejó totalmente alucinada. Porque no me esperaba para nada el regalazo que me iba a dar. Es de Ritual. Me quedé estupefacta. Y se trata de una cajita regalo que podemos encontrar en tienda Rituals. Que salen a unos 29,90 aproximadamente, vamos, 30 euros. Cosas así. Como veis, bueno, esta es una de las cajas que podemos encontrar. Hay varios tipos. Y es preciosa. Ya veis que tiene enlacitos. Y bueno, pues dentro podemos encontrar una variedad. En este caso, cinco productos de la marca. Cinco, no, perdón, cuatro. ¿Vale? Lo podemos incluso poner así en el tocador. Y queda precioso así para decoración. O algo así. Algo parecido. Pero vamos, es que es bonito. No, lo siguiente. Se trata de la gama Rituals Sakura. Que es de leche de arroz. Y... Nunca me acuerdo lo que es esto. Pero bueno. Cherrib lo son. O lo pondré en la pantalla. Perdón. Tenemos la espuma de baño, el esfoliante, la crema corporal y el jabón de mano. ¿Vale? Huele súper bien. Bastante dulce, pero nada empalagoso. Y a mí esta gama me encanta. He probado productos de Rituals, pero ya sabéis, con el tema de... De revistas y cosas de estas. He probado su espuma de baño. Algunas así más grandecitas y vamos, tamaño real. Pero estos son mini tallas. ¿Vale? Estos son tipo travel size. Entonces, bueno, pues... Para probar de todas formas, viene súper bien. Si me seguís por redes sociales, en Instagram subí algunos de los regalitos. Y algunas de las sorpresas que me dieron. Así que si no os queréis perder nada de mi día a día, por supuesto, ir a seguirme allí. Os lo dejo siempre en la cajita de información y también por la pantalla para que le echéis un ojo. ¿Vale? Y por último, os voy a enseñar lo que me... La sorpresa que me dio mi pareja, Javi. ¿Vale? Os voy a insertar un clip para que veáis el pedazo de cajota. Que me trajo y creo que fue un par de días antes de mi cumple. Pero bueno, me trajo una caja llena de cosas. De tipo, pues, higiene personal, en fin, cosmética y todas estas cosas. En ella venía, bueno, pues venía envuelta. Y de todas formas la estaréis viendo porque ya os digo, voy a insertar un clip. Traía algodones, algodones típicos de siempre. Que lo he metido en un tupper porque quiero comprar un tarrito así mono para ponerlo de decoración. ¿Veis? Estos son los típicos algodones que venían repartidos por todos los productos a modo de decoración. Y luego, pues bueno, os enseño todas las cosas que traía la caja. Olvidaros de la bolsa porque la bolsa es que yo he metido aquí los productos para poder enseñaroslos. Pero venían en una caja. Y bueno, pues, os voy enseñando aleatoriamente, ¿vale? Conforme voy cogiendo. Venían velas. Esta es de IFA, de la marca IFA, de jazmín. Huelen muy bien y son de cera vegetal. Ya he probado un par de ellas, una de frutos rojos y huelen estupendamente. Además, duran la misma vida. Aquí dice que duran 16 horas en total. Ya que vienen dos, ¿vale? Pero bueno, sería la mitad. Ocho horas cada una. Más cositas. Venían más cosas de... Bueno, es que están al fondo. Vale, esta es la que ya había probado que me la ha vuelto a meter. La del fruto rojo. Huele súper bien. Además, él sabe que me encantan los frutos rojos. Me encanta, huelen súper bien. Huelen muy dulces. Y por este lado, también de frutos rojos, que como ya sabéis, a mí no me gustan. Un ambientador para el coche, así tipo redondito. Ya veremos a ver qué tal va. Porque el que tengo ahora es de la marca de Fruit Company. Más cositas. Me puso también en la caja estas mascarillas de Pantene. ¿Vale? Que es la de... Para pelos débil y dañados. Es la de superalimento BB7. Fuerza y cuerpo. Es una mascarilla instantánea. No sé, ya la estaremos probando a ver qué tal. De todas formas, os iré enseñando. Me puso también unas gominolas, nubes, en este caso. Ahí, para que no engordemos. Por si queremos adelgazar. Por este lado, viene... Bueno, traía su capuchón, pero ahora no sé dónde está. Se habrá desperdigado por ahí. Este producto lo quería hace muchísimo tiempo, desde que salió. Es el de la gama de L'Oreal Estilista. Y es el de Curl Tonic. El tónico para pelo rizado. Dice que es para dar rizos definidos y elásticos. Es anti-encrespamiento. Aquí dice... Pues eso, para dejar los rizos elásticos y brillantes. ¿Vale? Tengo también el protector solar, que es un serum que nos da... Bueno, si queréis, os haré un vídeo sobre estos productos. Si os interesa saber más o menos cómo funcionan y cómo se aplican y todo esto. Así que si lo queréis, pues dejádmelo abajo. Ya que alguien por ahí me ha solicitado un vídeo de productos capilares que no acartonen el pelo. Para peinar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues me voy apuntando a los vídeos que me vais pidiendo. Pero dadme tiempo, paciencia, ¿vale? Y bueno, lo he dicho. Que tenía muchas ganas de tener este producto. Y allí en su trabajo no había. Entonces me trajo los dos que habían allí. Que era ese, el que os he comentado de protección solar. Y el de onda surfera. Que el de onda surfera no me está haciendo mucha gracia. De hecho, lo utilizo muy, muy de vez en cuando. Así un poco espaciadamente. Este limpiador de higiene íntima. Vamos, es un gel de higiene íntima. Ya lo he utilizado anteriormente. Y la verdad es que me gusta bastante. Aunque ahora en invierno, porque nos deja la zona fresquita. Contiene como mentol o algo así. Y ahora en invierno no sé yo qué tal. Pero bueno, es el chili. Y trae de regalo el desodorante. ¿Vale? Dice pues eso. Que no tiene sales de aluminio. El desodorante. Y es una fórmula fresca. Dice higiene íntima, frescura natural, duradera. A mí me gusta mucho. Lo que pasa que ahora estoy utilizando uno de Yaya. ¿Vale? Que es el de melón. Y me está fascinando. Me encanta. Otro spray de onda surfera. Que bueno, él como no sabía que no me gustaba el que tengo en uso. Pues bueno, me lo ha puesto. Pero bueno, poco a poco pues lo iré utilizando. Si no para una cosa, pues para otra. Y nada, ahí lo tengo. Y mientras esté cerrado, pues no hay problema. Lo voy gastando poco a poco. Más cositas. También me puso estas toallitas. Creo que son íntimas. Sí, toallitas íntimas. Son biodegradables. Son de IFA también. Sin paravernos. Vienen 20. Contienen aloe vera y aceite de almendra. Así que están bastante bien, la verdad. La llevaré en el bolso por lo que pueda pasar. Ya sabéis. La verdad es que no tiene muchos ingredientes. Creo que los justos. Pero bueno. Ahí quedan. Ahí quedan. Me puso, porque sabe que las estoy coleccionando, otra de las aguas de Victoria y Luquino. Que bueno, no la tengo aquí. La tengo ya puesta en la colección de fragancias. Y es la número 1 azahar radiante. Si no me equivoco, tengo esta, que es la número 1, la número 5 y creo recordar que es la número 9. Pero bueno, ya os iré enseñando y todo eso. Esta pues dice que es una fragancia radiante y luminosa dominada por el delicado aroma del azahar que obtenemos mediante métodos de extracción artesanales. El brillo único de la bergamota italiana se combina con un elegante acorde de madera exótica. En fin, que tiene bergamota, azahar, maderas, etc. Entonces, bueno, pues la verdad es que huelen bastante bien estas aguas y a mí me encantan. Ya tengo 3 y son un montón. Son 12 o 13, creo. Aproximadamente. Sigo con mi nariz, como os daréis cuenta. Por aquí, bueno, me ha puesto también unos cuantos desodorantes. Tanto el spray, que sabe que los necesito para el trabajo. Como este enrolón. A mí los de FA no me suelen ir bien porque no me protegen lo suficiente. Será porque a lo mejor mi sudor es muy fuerte o no lo sé. Pero no me suelen ir bien. Así que, bueno, este lo probaré. El otro no me gustó demasiado. Pero bueno, este es el Fiji Dream. 48 horas de protección. Fragancia de sandía. El Ylang Ylang. Es antitranspirante. Y nada, ya veremos a ver qué tal funciona. Este es de Rolón, como podéis observar. ¿Vale? Vamos a ver si puedo olerlo. Porque con la nariz que tengo, no sé yo. Parece que huele bien. Ya es que no huelo demasiado. Y bueno, de la misma marca, de FA, me ha puesto estos tres desodorantes. Que ya es lo último que os enseño. Me ha puesto estos tres de aquí. ¿Vale? El de sandía, que ya lo tengo, lo tengo en uso. Lo tengo en la bolsa del trabajo. Y, eh... O sea, que entonces huele exactamente igual. Es de la misma gama que el que os acabo de enseñar en Rolón. Así que entonces huele súper bien. Lo que pasa es que siempre de spray huelen más fuerte. Tenemos, eh... Este que es el Limones del Caribe. ¿Vale? Que se ve que es muy cítrico. Ya veremos qué tal huele. Y este que me dijo que acababa de llegar. Que es nuevo. Así que, bueno, pues nada. Ya os digo. Ya lo estaríamos probando. Y a ver qué tal. Este es el Pink Passion. 0% sale de aluminio. Y estoy viendo a ver si todos son 0% sale de aluminio. Al menos estos dos sí. Estos dos sí. Este no pone que lo sea. Pero bueno. Pues nada. Esto sería todo lo que tenía que enseñaros de mis regalitos. Espero que os hayan gustado tanto como a mí. Y nada. Si habéis probado algo de lo que os he enseñado. Que me han regalado. Pues nada. Comentadme en la parte de abajo. Y nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Un besote enorme. Chau. Chau. Chau.